Lo tuyo pasó Lo tuyo pasó Fuiste un tiempo mi tormento Pero ya llegó el momento De librarme de tu amor No supiste, ven Que es lo que te ofrecí por nada Y ahora que voy de pasada No lo puedes comprender Déjame ya, déjame ya No me sujetes, no me pidas Que me quede Déjame ya Yo te he querido y he dejado de quererte Déjame ya Agua que pasa compañera Ya no vuelve Déjame ya, déjame ya Que nuestra historia se ha acabado De repente Ibas por ahí Pregonando en la portada Que yo ya no te importaba Que ahora eres más feliz Que yo por tu amor Que me quede Déjame ya Déjame ya Que te he querido y he dejado de quererte Déjame ya Agua que pasa compañera Ya no vuelve Déjame ya, déjame ya Que nuestra historia se ha acabado De repente Déjame ya Que nuestra historia se ha acabado De repente ¡Gracias por ver este! ¡Gracias por ver este scrich agrónki! ¡Gracias por ver este suelo!